Esto es muy sencillo, o sea, parece una cosa, va a lletar al pollo, no, no pasa nada. Lo que sí te tenés que, lo importante es pollo, una buena jeringa y me quedo quieto acá, viste, las que cargan bastante, y la aguja más grande que encuentres. Si te vas a una veterinaria, a veces conseguís agujas más gruesas todavía. Bien. ¿Viste, para caballo, ese tipo de cosas? Claro. No para nosotros. Pero con la más grande que encuentres en la farmacia está bien, y acordate, con mucho cuidado todo esto. Es original esto como un utensilio de cocina. Pero viene muy bien porque metés sabor bien adentro de piezas que tienden a secarse sin pasar la cocción. Yo le voy a poner principalmente a la pechuga. Bien. Vamos a, mirá, acá está el pollo terminado, mirá, Pipi. Me pinta que tiene. Vaya el sol, mi amor, he hecho al horno de barro, se deshace solo. La idea de la jeringa es que le dé humedad. Que le dé humedad, que lo humete y que le dé mucho sabor. Entonces, para darle mucho sabor, cinco dientes de ajo. Vamos. Adentro a la licuadora. Después le lavamos bien, ¿eh? Bien. Le vamos a poner una cucharada de ralladura de limón. Será más o menos medio limón rallado. Siempre la parte amarilla. Bien, bien. Ay, ay, ay. Adentro. A esto le vamos a poner, me han perdido un par de ingredientes. Ah, acá está. Vino blanco. Una taza de vino blanco está bien. Y yo también le voy a poner pimentón. Una buena cucharada de pimentón. Todo esto es para meter adentro del pollo, ¿eh? Ahí, que le dé colorcito. ¿Tenés un pimentón ahumado? Le pones un pimentón ahumado. Pero un poquito menos, ¿eh? ¿Y el picante? ¿El picante? Basta ir con este, ¿no? El picante es este que viene acá. Ah. Aparte de ese pimentón, de ese gran pimentón que le pusimos, vamos a ponerle otro toque, un poquito picante, también rojo, un gran ají molido. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias, Dos Anclas. Bien. Entonces, una cucharada de pimentón, una cucharadita, diría yo, o media cucharada de ají molido, ojo porque no te queda muy picante, un poquito de pimienta negra, sal, Simena, por favor. Sal, 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 ya vengo, ya vengo. Y la vas a poner un poquito de agua para que se licue bien todo esto, ¿eh? Aparte, el vino no es suficiente. No es que no sea suficiente, no quiero que quede tampoco tan fuerte. Tan vino, claro. Es como mucho. Tan alcohólico. Ah, ahí va, un poco de sal, ¿qué tal? Ayer me gustó que le pusiste coñac a la codorniz. Estaba rico, ¿viste? Me gustó eso. Queda muy bien el tema de la codorniz con coñac. Muy bueno. Cierro y le doy. Es el licuado para el cubano, ¿eh? Le tengo que pedir permiso a Juanes, o no tengo que pedir permiso a vos. A todo. Imagínate. Sí, pero vino blanco, ajo, lo podría haber hecho. Si vos querés, le podés poner alguna hierbita. ¿Qué le pondrías a vos? Sí, tomillo va bien. Tomillo va bien. Muy bueno. Lo más importante para poder inyectar todo esto es colarlo, porque si no se te va a tapar la jeringa. Bien. Se te va a tapar principalmente la parte de la aguja. Claro, con la fibra del ácido. Entonces, treno acá. Sí. Agarrás un colador el más finito que tengas. Si no tenés uno demasiado fino, agarrás un lienzo medio poroso como este y vas a poner todo esto acá. Perfecto. Debe tener un aroma esto con el ajo, Juan. Debe tener un aroma tremendo. Muy bueno. Sí. Mucho color, pero por sobre todas las cosas, mucho sabor. Bien. Y tu ajo. Ahí va cayendo. Que vaya cayendo. Despacito, con paciencia, va a ir cayendo. Bien. Yo necesito poquito. Voy a apretar un poco. ¿Por qué hago esto? Es importante para que te quede toda la pulpa adentro. Si tenés un colador de malla muy fina, ni necesitas este lienzo. Bien. Nosotros teníamos uno que es fino, pero no tanto. Bien. Ahí está muy bien. ¿Se dice el aroma? Perfecto. ¿Se siente un aroma del pimentón, del ajo especialmente? Y ahora lo vamos a colar. A ver, quiero ver la fibra, ¿eh? Me interesa. ¿Se puede usar? Se puede usar para saborizar otra cosa, pero todo esto si no hubiera trabado la jeringa. Exactamente. Bien. Voy acá, sin la agujita, sin la agujita, voy a sacar todo este líquido y lo voy a meter en la jeringa. Bien. Ahí. Hoy es una mezcla, ¿no? Porque le usé la licuadora a Juanito, pero la licuadora también la usa muchísimo el cubano. Estoy usando jeringa, que es más bien del doctor Grimmel, del profesor Grimmel. De médico. Son las 12 y 20 de mediodía, Juan. 12 y 20, hace como 30 grados. Ah, para la la. En la ciudad de Buenos Aires. Nos tenés que contar cómo estás, dónde estás vos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Suspumán? ¿Dónde estarán? Estás en Misiones. ¿En Misiones? No. ¿En Chaco? No, en Mendoza. No, no, no. Vista la angostura, qué lindo. Ay, qué lindo. Bueno, pasé la ley. Donde estés, estás mirando Cocinaros Argentinos. Contanos en el Facebook, si querés, donde estás, mandarnos alguna foto. Estamos en vivo en Cocinaros Argentinos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en Tavi Figueroa Corta, al lado del canal. Y mañana, doble lugar, acá y en el Partido de la Costa. Exactamente. ¿Es cierto? Nos vamos con Juanito, el Partido de la Costa. El programa va a estar desde acá, con la señorita Jimena Rocío Sáenz, con Dana, con el cubano. Y nosotros vamos allá. Bien. Arrancamos en Costa del Este, el miércoles estamos en Amor Verde. Nos estamos invitando a todos los de la zona, ¿eh? Para pasar tan lindo. Vamos a cocinar para muchos. Y todavía hay gente de vacaciones. Sí, muchísima. Y todavía no queda la nuestra, imagínate. Jueves, Nueva Atlantis, viernes, Pinamar. Bien. Hola. Mirá, Juan. A ver. Sigue justo para el momento de un clave, ¿eh? Ay, no, pero todos estos son impresionados. Lo más importante es la pechuga, pero le vamos a poner también a los muslos. Bien. Vas al fondo. Sí. Apretás y tirás para atrás. Si no, si apretás solo, no sale. Ah, claro. Porque está en lugar. Exactamente. No hay un lugar. Vos tenés que rellenar ese agujerito que hacés. Bien. Mucho esto, ¿eh? Y salir. Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Era, 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 era. Era un sacante. Era un sacante. Se lo sacante. Por eso, este traguete por aquí. Qué rico. Y después aprovecho, porque yo sigo levantando gasas. Levante, levante. ¿Te gusta esto? Por favor. ¿Vas a tragos inyectados también? Sí. Ajo y vino blanco no, guarda. Uno nunca usado. Muy bien. Inyectados de onda. Muy bien. Voy allá. Muy bien. Muy bien. Mucho a la pechuga, ¿eh? Pero dale con ganas, ¿eh? No se te va a deshidratar. Justamente esto la va a rehidratar, pero con mucho sabor. Esto que nos dio el cubano es espectacular. Es increíble. ¿Lo vas a hacer un ratito cubano? No, no. Vos te hay que cocinar, Juanchi. Sí, no puedes. Qué lindo, ¿no? No me convidaron nada a mí. Ah, te convidaron. Sí. Gracias, se me da. Muy rico, ¿viste? No, dejá. No, dejá. El pollo. Olvidaste del pollo. En un ratito, en un ratito. Sí. Le das, le das. Le das. Acordate, pocos ingredientes que los recuerdo ahora mismo. Agarrá la licuadora y le pones cinco dientes de ajo. Un buen vaso de vino blanco, ¿eh? Blanco y seco, no tan dulzón. Si querés hacerlo dulzón con un torrontero, lo hacés, pero... Queda mucho poco con el blanco. No es para ese lado. No. Agarrás y le empezás a poner... Es para caramullita, no es para... Me pasaron una info por acá muy linda. Dicen que agarre un pavo, así no la pifio. Pero no la estoy pifiando, che, mirá. De verdad, de verdad. Aprieto y voy, aprieto y voy. Entonces, cinco dientes de ajo, un vaso de vino blanco, un poquito más, que podría ser medio vaso, de agua, para que no sea tan fuerte eso. Una buena cucharada de pimentón, le pones también ají molido, pero menos para que no quede tan picante. Un poquito de pimienta, un poquito de sal y nada más. Ah, frescura. La ralladura de medio limón. Fundamental. Esto lo tenés que colar bien, ¿eh? Ahí. Así como está, vos decís, uy, cuánto laburo, cuánto laburo. Ya está, ahora laburo el horno. Claro. Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué piensas? Todo lo que quedó de fibra en el lienzo que tenía un aroma riquísimo puede ir adentro también, ¿no? Tranquilamente. Está bueno. Y sí, pero si no querés, lo... Porque era puro aroma, muy rico. Ahí. Bueno, esto así como está, vos ponele un poco más todavía, ¿eh? Todo esto tiene que entrar absolutamente todo. Está bien vacunado después, ¿eh? Muy bien vacunado, Juan. Sanito, sanito. También ponele un poquito por adentro para que vayas tirando aromitas. Acá lo tiro directamente de acá, ahí. Se viene el carnaval, ¿eh? Se viene el carnaval. Se viene el carnaval, pero es la pintura de agua. Así como está, si querés que te quede lindo o más lindo, le harás las patitas. Y el julín, acá, hacé de cuenta que yo lo voy a poner acá, pero vos lo atás. Bien. ¿Ves así? Sí. Si lo pones así, después en la cocción se te separa. Esto tenés que atarlo. Bien. Lo pones arriba de una rejilla, esto es importante, arriba de una rejilla y una asadera, y así como está, al horno de barro. El horno de barro no está al máximo. Lo calentamos hora y media, está más o menos 250, 260 grados. ¿En cuánto se va a hacer? Aproximadamente en 40, 45 minutos, porque está esa temperatura. Si lo haces en el horno de tu casa, que lo ponés, ponele a 200, 220, te va a llevar una hora más o menos. Bien. ¿Está claro o qué? Está claro. ¿Quedo viendo un chorrito de aceite de oliva alrededor para que quede más doradito? Espectacular. Eso es todo. Sal, pimienta y al horno de barro. Y si pongo un cabio en mi auto rojo, cojo. Claro. Quiero almorzar este pollito insectado. Muy, muy rico. Vamos a ver. ¿Ven que lo vamos llevando en los horno? ¿Lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a llevar? ¿Vale? ¿Podemos? ¿En mi auto rojo? ¿Vale? Lo vamos llevando y mientras tanto nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, cocinos argentinos. Pero quédate ahí porque después seguimos cocinando muchísimo más mientras se cocina este pollito insectado espectacular. ¡Ya vuelve! Vaya, amiguitos. ¡Vaya! Vaya, amiguitos. Vaya, amiguitos.